Detector de semen Sucio, límpiase las manos antes de comer Así era que te quería encontrar En esa edad que tú estabas llevado yo, eh Pero papá Sinvergüenza, vamos Tres meses sin salir del cuarto de catigo Pero eso es normal Mi amor Ay, mi vida Mira, perdóname Que me he cogido la hora en el trabajo Y eso Pero lo bueno es que mi jefe me trajo Ay, qué bondadoso Ay, sí Ay, cariño Me ascendieron Ay, felicidad Que me voy Me voy a ir a bañar, oíste Sí, tal Me voy a ir a bañar tú Oye, mi amor Que tengo el día entero en la calle Y ya tú sabes Ay, qué emocionante, amor Guargui 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 Guargui